Es tecnología social en comunicación. Comunicación es articulación y complejidad. Una persona cortés es una persona que tiene una buena tecnología de hablar como tecnología en comunicación social. Porque hablar así le permite relacionarse con todo tipo de gente y mantener un vínculo con ella. Una persona que no es cortés no habla lo que digo, soy el que soy, hay que hacer este empaño. Muy bien, es una mala tecnología en comunicación social porque articula a los que se parecen a ti, a los que te soportan así, pero todos los que no te soportan así o no piensan como tú piensas, se alejan. Como articula menos socialmente, eso hace que sea más pobre como tecnología en comunicación social. Bueno, todo puede ser tecnología en comunicación social como sentarse. ¿Cómo sentarse? La tecnología de sentarse es una tecnología corporal. Se convierte en tecnología de comunicación social y se convierte en la tecnología de comunicación social. Por ejemplo, caen bien. La tecnología de sentarse se convierte en una tecnología en comunicación social. Si se sientan despatarrados presionando su aparato digestivo jodiéndose la espalda, entonces se ven mal, son desagradables socialmente, emocionalmente su aparato nervioso se estresa más fácilmente, su aparato digestivo tiene problemas, su aparato nervioso tiene menos sustentabilidad, su ciclo de vida se acorta, es decir, su forma de sentarse como tecnología en comunicación social es más pobre. Entonces, cuando llegamos al jazz, entonces la pregunta es ¿qué es el jazz para la ingeniería en comunicación social? Yo soy un ingeniero social, trabajo en muchas cosas, entre ellas el jazz, pero muchas otras cosas, tengo un programa de trabajo con mucha gente de 20 líneas, una de las líneas es la música, y dentro de esa línea de la música tengo 15 proyectos, uno de los proyectos es el jazz. De lo que les acabo de comentar respecto a la tecnología en comunicación social, se lo aplico a los otros 15 proyectos, 14 proyectos de música, en las otras 19 líneas de trabajo en ingeniería en comunicación social, somos un colectivo bastante amplio. Pero, ¿cómo sería sintéticamente? No les voy a platicar acá todo el esquema desarrollado, sino para después centrarnos en el jazz. Desenfatizaba yo la situación, la unidad de trabajo en ingeniería es la situación social. ¿Qué es una situación social? Es actores haciendo algo en un lugar, en un momento, con cierta duración y cierto sentido. Hay un objeto de la situación. ¿Para qué están aquí? Ese sentido. Puede variar, pueden compartir ciertos sentidos. Ese es uno de los puntos simples de la fórmula. Son actores, solo hay un tipo de actor, en este momento son auditorio, público de esta charla. O sea que su configuración como actores en esa dimensión es la misma. Fuera de ahí, las otras dimensiones que los construyen como público pueden ser variando. Estoy hablando solamente de él, después del sentido, la figura del actor. La acción. ¿Qué vienen a hacer aquí? Pues diríamos, vienen a escuchar una charla. ¿Habrá alguno de ustedes que vienen a hacer más cosas que escuchar una charla? Esos son los otros elementos que entran en la dimensión de la acción que vienen a realizar aquí. Pero, pragmáticamente, pragmática es acción, todos, sea lo que sea, que sea el sentido que los trae aquí, todos están sentados. Hay algunos, ¿no? No hay ninguno. Bueno, ahí ya están poniendo fotos. Es que acaba de llegar, está llegando. Están sentados. Entonces, quiere decir que, pragmáticamente, como actores, la acción que están realizando básicamente es escuchar, sentados. Así es como trabaja un ingeniero social con este tipo de descriptores básicos, observables, para después configurar lo demás. El lugar es claro. Estamos en un café que no vende cerveza. Por eso, hace rato, una hora que llegamos, nos tuvimos que ir a otro lugar, aquí a dos cuadras, el Jardis, ¿cómo se llama? Jardis. El Jardis, que ahí se vende en Chévez. Y hoy ya nos vinimos para acá. Por eso, no sé que vendan, pero si tuvieran un agua de jamaica, se las agradecería para tenerla. Agua simple. Agua simple. Ah, ahí está. Ah, perfecto. Y además, estamos a esta hora. Hace una hora que llegué, no había nadie. No estaba concertada la situación en la que íbamos a estar juntos. Bueno, esto no pasa para un concierto, para un jam, o para una actividad del jazz, o para una mayor, una clínica, o una masterclass, o las actividades, actividades que hay a lo largo de este evento del festival de jazz. Entonces, son actividades. Entonces, yo como ingeniero social, entonces digo, para el jazz, la ingeniería en comunicación social del jazz, ¿cuáles son el tipo de actividades que conforman el jazz? Una multitud de actividades. Básicamente, el corazón de la actividad del jazz es que alguien toca música, hace música, y alguien la escucha. Y a partir de ahí, vienen todas las otras configuraciones. Hay muchas acciones que tienen que ver con el jazz, pero la acción constitutiva del jazz es, alguien hace música, alguien escucha la música. Esto ya es un parámetro que nos sirve para trabajar sobre la figura básica del jazz. Actores. ¿Cuántos actores hay en el jazz? Pues es una investigación que hice en los últimos, en esta década. Y entonces, en un libro que ustedes pueden consultar en internet, que se llama El Jazz en la Ciudad de México. La tipología básica de actores, que es muy amplia, pero la básica es músicos, empresarios y públicos. Y entonces, y lo que media entre los tres tipos de actores básicos. Estos escuchan, estos tocan, y estos son, y este es el mediador básico de lo que estos toquen, y estos escuchan, el empresario. Dentro de un sistema económico que es la forma básica que articula el que ya se existe en nuestro medio. En otros medios podría ser la política o la religión, pero en nuestro medio la forma que articula, articula comunicación. Comunicación es articulación. La forma que articula la configuración de comunicación social básica que articula que el jazz exista en León y en nuestro país, es el mercado. Entonces, el empresario es básico. Por ejemplo, el empresario que gestionó que esto fuera posible, el empresario que gestionó que este lugar estuviera abierto para esto, los músicos que van a llamear, ahorita veo por ahí ya llegaron dos por lo menos con instrumentos, los que van a tocar al rato en el jam, y ustedes como público que quizás se queden al rato. Entonces, eso configura la forma básica de actores. Entonces, ya tenemos acciones, los actores básicos. ¿Cuáles son las figuras de acción situacional básicas del jazz? Las figuras básicas situacionales del jazz son el concierto, el concierto, y a partir de ahí hay una serie de cosas. El ensayo, la grabación, la radiodifusión, blablabla, pero el concierto es la base. Y dentro de la figura básica, dentro de la figura de situación, acción, que es una forma donde los actores, los empresarios y los públicos se relacionan, está el jazz, que es de lo que voy a hablar inmediatamente. ¿Cuántos lugares? ¿Cuántos lugares hay para el jazz? En la ciudad de México tengo un proyecto sobre etnografía y cartografía de la vida musical. Bueno, el primer parámetro para estudiar esto es la música que se escucha en vivo y la música que se escucha grabada. Y a partir de ahí hay un mundo de situaciones, de las situaciones que están asociadas. Si no puede haber un mundo musical, social, sin música en vivo, absolutamente. ¿Qué perdemos si eso sucede? ¿Qué ganamos si hay grabaciones? Esos son los tipos de cosas que trabajamos en aquello, que era parte de lo que tenía yo para la ciudad de León como una ciudad musical. ¿Y la ciudad de León una ciudad musical? Es decir, de las 100 cosas que hacen los leoneses para vivir su vida en León, ¿cuántas de esas 100 cosas están asociadas a la música? Vamos a poner la hipótesis. Una hipótesis alta diría yo. Más de las tres cuartas partes de las cosas que hacen la vida están asociadas a la música. De alguna manera. Entonces, según lo que les acabo de decir es, ¿cuántas de las cosas están asociadas a la música en vivo? Ah, no, ahí sí ya. De las 100 cosas que hacen, es un fragmento. Hace un momento, a la hora de la comida, como dijo Nacho, platicábamos de mis primeros imágenes. La primera vez que vine aquí fue a principios de los 70, yo tengo casi 50 años de ir a esta ciudad. Vine muy joven y entonces recuerdo que la ciudad se acababa pronto. Vivía yo con unos tíos que vivían cerca del centro, de la plaza central, que no está muy lejos de aquí. Y tenían un establo, un establo con vacas y leche, al cual yo me podía ir caminando. No estaba cerca, pero me podía ir caminando. Podía caminar 20, 25 minutos y ya estaba fuera de la ciudad. Hace 50 años. Y ya estaba fuera de la ciudad, porque el establo estaba fuera de la ciudad. Pero así de cerca estaba. En cambio ahora, irme caminando hasta salir de la ciudad, de aquí de donde estamos, ya sería una caminata mucho más larga que... Si en camión, cuando entro en camión por la ciudad, me paso a veces una hora, atravesando una zona urbana en camión. O sea, estuve aquí, irme caminando de aquí hasta el aeropuerto, pues me tardo, no sé, varias horas. Es una diferencia entre aquella ciudad de León de hace 50 años y la ciudad de León de hace ahora. ¿Cómo era la vida musical en vivo entonces? Era una vida musical solo de ferias y de momentos nocturnos de ciertas horas del día. Era nada. ¿Qué significa para la vida de la gente? Nos vamos acercando al ya. ¿Qué significa para la vida de la gente? Y asociando a lo que no voy a hablar, pero sí estoy hablando, del jazz en León. ¿Qué significa para la gente no tener contacto con música en vivo? Como parte cotidiana de su vida. Y estoy hablando solamente de la configuración elemental. Alguien toca, alguien escucha. Porque ¿saben ustedes cuál es la configuración elemental histórica de la vida social? Cantar y bailar. Entonces yo les diría, dentro de mi etnografía, cartografía pragmática de la vida social de la música. Y ustedes respondan en su cabeza. ¿Cuántas gentes de los aquí presentes bailan todos los días, varias horas y cantan? Esa gente es la que tiene la música como un elemento central de su vida. ¿Cuánta gente no baila ni canta todos los días varias horas? Esa gente tiene la música muy lejana. Y entonces ¿cuánta gente oye música grabada? Es una manera mediada de tener la música. Bueno, esto es de lo que yo iba a platicar en la otra charla. La que no estoy dando, ¿viste? Entonces, acercándonos a lo que nos trae acá. El llame es la forma de vida social musical en vivo, tal vez como high-tech, más compleja, más completa que tenemos en el mundo contemporáneo. Y estoy hablando de las razas africanas, de la música tradicional indígena, de lo que ustedes me llamen. Porque el jam, tal como lo voy a platicar inmediatamente, en su desarrollo de lo simple a lo complejo, retoma muchos elementos de todo aquello que es la música en vivo tradicional, con elementos urbanos, con elementos contemporáneos, con elementos sofisticados, con elementos musicales, con elementos armónicos sofisticados, con elementos de escucha sofisticados, con elementos de baile sofisticados, para llegar a un punto en el cual no hay nada más sofisticado para vivir la música en el mundo contemporáneo mundial. Sería equivalente al Ready Player One de la música virtual. No hay nada más complejo, más completo y constructivo, por eso es tecnología de comunicación social, high-tech. No hay nada que le haga más cosas a la gente y la construya, que cierta forma del jam. ¿No te voy a platicar de eso? No, no es eso todo el jam. Cierto jam. Bueno, al final de la charla va a aparecer ese. Bueno, antes de llegar ahí, el rollo de aventárselo a capela es de cómo va dejando cosas en el camino. Entonces vamos a hablar de... Vamos a completar el tema del jam y la ingeniería, antes de entrar a la parte tecnológica. No sé si voy a poder leer con esta luz, pero aquí apunté la definición estándar de lo que es el jam. Es de un crítico gringo que dice, reunión informal, reunión informal. Es decir, antes del jam, la gente está en alguna parte. Y el jam... No. Ah, gracias. De amigo Paco. El mesier. Entonces, este... Ahí, en cuanto a situaciones, una de las cosas importantes de ver situacionalmente la vida es... ¿Cómo nos vamos moviendo a lo largo del día, de la semana, del año o de la vida? ¿Con quién? Dios los ayuntos se juntan. ¿Dónde se juntan? ¿En cuántas situaciones estamos con otros viviendo algo que nos construye en grupo, en colectividad? Es un tema muy interesante contemporáneo. Por ejemplo, en el caso de la música. ¿Cuánto de nuestra vida musical es una vida musical que vivimos individualmente? ¿O cuánto de eso es vida musical, como lo que voy a mencionar del jam, que es absolutamente comunitario, colectivo? Es completamente integral en el sentido social absoluto. No es individual. Cierto tipo de jam. Entonces, ¿cuántas veces llegamos a algo que se parezca a una reunión informal? ¿Qué sería una reunión formal? La comida familiar. Entonces, ya me tengo que ir porque es la comida del domingo y está la abuelita. Es una cita. Ya voy llegando tarde porque la clase empieza a las 4 de la tarde. Formal. Ya no desayuno porque el camión me deja y tengo que entrar al trabajo. Todo eso es formal. Ahora, ¿cuántas reuniones informales tenemos? Quiere decir es, no están previstas. No están estrictamente determinadas. Suceden y nos gusta que suceden y nos entregamos a ellas. Son imprevistas. No solo el llamo. Esa es la decisión que estamos. Muy bien. Cuando... Bueno, yo dentro de este tiempo quiero que van a ser palo perfecto. Si no, pero acá vamos la pila de oro. Eso dice. Entonces, escritor, diseñador, genócito, cantante, cocinero, coreógrafo, iluminador, diseñador de vestuario. Todo eso está. Bueno, entonces, ¿cuántas partes de nuestra vida tienen que ver con informalidad? Les voy a responder muy rápidamente. Habrá muchos de los de aquí presentes que no sepan ni siquiera qué es eso. Y cuando sucede, a ti no te conocen. Yo no hablo con extraños. Disculpe, tengo mucha prisa. Y entonces, como dice Juan de la Cruz, para ir al lugar de donde conoces, ve por el camino que no conoces. Bueno, aquí gente nunca ha caminado por el camino que no conocen. Y por lo tanto, jamás irá al camino que no conocen. ¿Saben cuál es el nombre de ese camino? Que no conocen, para ir al lugar que no conocen. Se llama jam. El jazz. Ya vamos, acercándonos. La reunión informal. De músicos de jazz. Esta es una definición tradicional. Porque el jam, básicamente, aunque lo vamos a ver al rato, no solo. Básicamente es de músicos profesionales. Gente que vive de la música y de tocar jazz. En las cinco configuraciones históricas del jam. Que yo creo que eso es lo más interesante de este punto, del tiempo que me dediqué a estudiar esto. Es lo que nadie ha dicho. Es mi aporte a la historia del jam y del universo. Hay cinco. Soy ingeniero social, me la paso haciendo configuración de ese tipo en todo. ¿Cuántas son las cinco formas de rascarse? ¿Cuántas son las cinco formas de sentarse? ¿Cuántas son las cinco formas de caminar en la calle? ¿Cuántas son las formas de prender la luz? ¿Cuántas son las cinco formas de dormirse? ¿Cuántas son las formas de besarnos? Como lo hago todo el tiempo, entonces, pues lo hago también con el jam y con lo que se me presenta. Entonces, tiene aquí el asunto de músicos de jazz. Entonces, la definición tradicional dice, son hijos profesionales. Entonces, quiere decir que los músicos también tienen su vida formal. Tocan para vivir. Esa es una cita. Para lo que va a venir acá, seguida es. Toda la gente que vino a este jam como una cita para tocar, vino a un concierto. Aunque el título sea jam. Todos los músicos que estén aquí y que no tenían previsto tocar y a la hora de los madrazos van a tocar. Esos músicos son y viven de la música. Van a participar en enriquecer un jam. Van a ver que la cosa no es tan simple. Se ve complejizando. Y entonces, con afinidad temperamental. Esto es complicadísimo. Para hacer un jam, reunión informal es, te juntas con la gente que te cae bien. Por la que sientes algo en común. Que son tus pares. Es una configuración empática. Esto es muy complicado. Esto es muy complicado. ¿Cuántos de ustedes se dan el tiempo? ¿Tienen la educación? ¿Tienen las competencias técnicas? Para poder... Cuando soy ingeniero me la paso haciéndolo todo el tiempo. Me torno por la calle y digo yo, él puede ser mi amigo. Él no. Él sí, ella sí. Él puede ser mi novia. Ella no. Ella sí, ya no sé qué. Porque uno se va acostumbrando a observar algo que te permite entender quién está cerca de ti. Como energéticamente, situacionalmente, temperamentalmente, disposicionalmente. Lo que nos tardamos más tiempo es, ¿estudias o trabajas? ¿Vives en tu casa con tus padres o no? Como para irle midiendo el agua a los camotes y a partir de eso es, ¿estoy cerca de esta persona? No, mejor no. Es que yo le voy al padre y el otro, ya no, ya no. Ese tipo de cosas. Porque nos va acercando y alejando de la gente. Entonces, esto quiere decir mi posición temperamental. Esto me gusta mucho de los músicos de jazz. En otro estudio, que no tiene que ver con esto, sobre el jazz en la Ciudad de México, descubrí que los que tienen mejor disposición temperamental, como músicos profesionales, para tocar con otros músicos, son los jazzistas. Los rockeros son un intolerante. Tienes que cumplir 500 requisitos para que digan que toco contigo. Porque un jazzista es más promiscuo. Entonces, nomás, me caes bien, te sabes estar con las manos, órale cabrón, vamos a ver que saben. Tocan con gente de música clásica, con tecno, con salsa, con reggaetón, con rock, con metal, con lo que sea. Es el único tipo de músico que toca con cualquier tipo de músico. O sea que decir que esto, que aparece aquí como afinidad temperamental, es una cualidad del músico del jazz, que se va construyendo la vida que se va haciendo más jazzista. Es decir, el jazzista mamón es menos jazzista que el jazzista de empáticamente, afin temperamentalmente con otros músicos, casi por el solo hecho de... ¿Te gusta la música? ¿Sabes tocar alto? Toquemos. Como vamos a ver en una de las genealogías. Eso es muy interesante. Y luego... Que tocan para su disfrute. Ciudad de México es la experiencia que tengo más cercana. ¿Cuántos músicos hoy de la escena del jazz en la Ciudad de México? Son un madral de gente. Tocan para su disfrute. Son la minoría. No van a los jams porque no es hueso. No gano nada. Te hueva. Más va puro pendejo. Este... Van jóvenes, chesidiotas. Entonces yo solamente toco. Ya me toco cuando me pagan billete. O sea, acá se hacen más exigentes. ¿Este cuánto? ¿A cuánto le vas a dar a cada... por banda? De la banda somos cuatro. ¿Cuánto vamos a tocar? Son dos sets. ¿Cuánto nos vas a pagar? Pues, este... Son... 300 pesos y la escena. Ah, no. Les hablo por teléfono. Y hay otros que dicen... ¿300 pesos? Este... Vamos. Oye, te pago con la escena. Vamos. Oye, no te pago. Nada más te doy el tiempo para que toques. Vamos. Oye, tienes que esperar. A lo mejor ni tocas. Vamos. Hay todo este gradiente de músicos. Entonces esta onda de tocar por el disfrute. Como van a ver en la propia historia del jam en Estados Unidos. Voy a ver inmediatamente de ella. El jam viene a menos. Igual que en todas partes. Porque el músico no quiere tocar gratis. Ya está cansado. Ando en el hueso todo el tiempo. Y luego todavía ir a tocar. Nada más para ver quién toca. No. No son con mis amigos. Esta es una de las cinco configuraciones del jam. Que es culturalmente en el músico de jazz. Muy importante. Aunque situacionalmente ya no es tan presente. Que es el after hours. Vengo en la madrugada de tocar. Ya vengo hasta la madre. No sé qué. Ay, ya me está el par. Vamos. ¿Por qué? Para tocar. Con gente que toca. Que toca de poca madre. Que la voy a disfrutar mucho. No importa quién va a estar. Si van a estar. Es agentes. Y vamos a disfrutar. Esto. En la Ciudad de México. Y en nuestro país. Está a la baja. No está ni el. Nunca estuvo en la Alfa. Vamos a platicar esto de un rato. Música no escrita. Ni ensayada. Esto es complicadísimo. El jam más importante en la Ciudad de México. Históricamente. En la actualidad. Es el jam de Pizza Jazz Café. Te recomiendo el lugar. Es un lugar. Es un lugar underground. Este lugar. Esto que está aquí. Es más grande que el Pizza Jazz Café. Es el doble del Pizza Jazz Café. Y entonces. Ahí han tocado los mejores músicos. De la ciudad. Y han llegado. A tocar. Los únicos más importantes. Extranjeros. Porque es nuestra catedral. Es la mierda de lugar. Que solo vende. Vende pizzas. Es el lugar más importante del jazz. En la Ciudad de México. Respecto a estas cosas. Y es el jam. Entonces. Eh. Resulta que hay un problema. Con este jam. Porque los músicos. Profesionales. Más avesados. Ya no van. Porque llega un chavito. Que va en segundo año de la carrera de música. No se sabe de los estándares. Vamos a verlo al rato. Dice. Que hueva. Estoy tocando ahí. El wey. Ni se sabe la melodía. No puede tocar dos acordes. Este. Bien. Ni siquiera. Las notas. Es ruidoso. Pero no. Paso. Entonces se convierte de pronto. En unos jumps. De ruido. Donde nadie sabe nada. Entonces. Los músicos. Van porque quieren tocar. Los morritos. Van porque quieren tocar. Los públicos. Se empiezan a alejar. Hasta que hueva. Y entonces. De una cosa. Que es. Tan fructífera. Como vamos a ver. Ha venido a menos. Ok. O sea. Que este tema. De. No escrita. Ni ensayada. Tiene sus bemoles. No escrita. Ni ensayada. Pero eso no significa. Que la gente no sepa. Lo tienen que saber. Y mucho. Lo vamos a ver inmediatamente. Entonces. Me voy a saltar esto. Me voy directamente. ¿Cuál sería. Para que ustedes. Lo recuerden. El perfil básico. De un jump. Número uno. Músicos diversos. Un jump no se hace. Con cuatro músicos. Tocando toda la noche. En su concierto. Eh. Es que están tocando cosas. Que nunca habían tocado. Bueno. Están ensayando. Se están divirtiendo. Pero no es un jump. No es un jump. No es un jump. Porque el jump debe ser. Con muchos músicos. Muchos saxofones. Muchas baterías. O sea. Muchas partes rítmicas. Muchas partes melódicas. Tiene que haber diversos músicos. Eso es un jump. Que es. Construir la cultura del jump. Implica que haya una escena. De muchos músicos. Que toquen jazz. O toquen música. Que sean músicos. Y que puedan tocar jazz. Y que lleguen al jump. Esto realmente. En problemas. Para la figura del jump. En la. Ciudad de León. ¿Cuántos músicos hay? ¿Cuántos músicos. Hacen falta para que haya un jump? Eso no es así. Que digan. No. Tienen que ser. De tantos a tantos. En ninguna parte. Lo vi. De todo lo que leí. De todo lo que busqué. De toda la gente. Que ha hablado. A lo largo de los años. Si ustedes ven esto. No hay un. No hay un número. Pero. Lo que si hay. Es una conciencia. De que el jump. Es más jump. En la vida que interpela. A la comunidad. De la escena. Local. Entonces. Hay una cosa. Como de. Directorio. Una de las. Primeras charlas. Que tuve con Cintia. Fue a propósito. De la. Cantidad de músicos. De jazz. Que hay en la ciudad de León. Es un tema. Que le he platicado. Con mi amigo Paco. Con los músicos de rock. También. De la escena local. ¿Cuántos hay? Que le haya. Voy a exagerar. Voy a exagerar. 100. No llegan a 100. Que le haya 100. Entonces. Si hay 100 músicos de jazz. En la ciudad. Un buen jump. Tendría que convocar. A la mitad. Quiere decir. Que si van a la mitad. Tocarían. La mitad de la mitad. Unos 25. Pero irían 25. A escuchar. Y a estar. En la vibra. De la comunidad del jump. Más. Curiosos. Expertos. Gente que le gusta el jazz. Como ustedes ven. El jump. Es una cereza. Del pastel. Pero como es una tecnología. En comunicación social. En general. Como vamos a ver. Que construye. Pila social. También es una tecnología. En comunicación social. Solo del jazz. Podemos construir. Públicos del jazz. Charla con una amiga cinta. Podemos construir públicos del jazz. Con el jam. Ah. Claro. El jazz. El jazz es una cosa. Que sucede. Cuando ya hay jazz. En la ciudad. Pero puede ser al revés. Puede ser algo. Que yo. Utilice. Como. Un detonador. De públicos. De cultura del jazz. Pero realmente. Eso. No es el jam. El jazz. Solo es que sucede. Cuando ya está lo otro. Como condición. Pero nosotros. Como ingenieros sociales. Del jazz. Podemos decir. Bueno. Se hace cuenta. Que hay un montón de jazzistas. Hace una escena. Y luego. Tenemos jam. No. Pues todavía. Batallamos. Pero. Porque usamos el jam. Como un medio. Como algo que. No algo que. Sucede. En la quinta etapa. De la escena del jazz. Sino como primera etapa. Como podría. Como sería un jam. Para construir públicos. Ah. Eso no es el jam. Tradicionalmente. Eso es el jam. Ya como. Ingeniería. En comunicación social. Segundo elemento. Sin líder. Ni programa. Esto es complicado. De la experiencia. De estos. Últimos seis años. En la Ciudad de México. Lo que yo he notado es. Tiene que ver algo. Como un liderazgo. Por ejemplo. Le llaman de pizza. Y haz café. Cuando iba. Nico Santella. Que se le conoce. Como el profe. Porque es un vato que. Tocando. Hasta los. Un chingón. Le dice. Así no. Tú espérate. Escúchate. Vas tú. Así no. Te oíste. Así. Es el profe Santella. Y le hacen caso. Porque el vato. Tiene. Mucha cabeza. Gramatical. De la música. Como la gente sabe. Que es un tipo. Que tiene mucha cabeza. Gramatical. Si dicen. Que algo. No está sonando bien. Es porque. No está sonando bien. Hay otras personas. Como Rodrigo Castelán. Que tiene la misma cabeza. Pero no es tan amable. Él dice. Eres un idiota. No sé. Por qué tocas. Entonces. Ya. El vato dice. Pues a lo mejor. No estoy tocando bien. Pero. No me gusta. Dímelo bonito. Entonces. Esto del líder. Y del programa. Es un problema. Pero en el jam. La definición tradicional. La definición tradicional. Gringa del jam. No es el jam. Ni programa. Sino músicos. Que se juntan. Y es como. Democrático. Colectivo. Simplemente. Por juntarse. Se ponen de acuerdo. Lo que voy a decir. Y empiezan a tocar. No es el jam. Tradicional. En nuestro medio. En nuestro medio. Alguien tiene que hacer el gasto. Alguien tiene que decidir. Lo que vamos a ver ahorita. Y luego. Ya tocando. Poder decir. Como Nico. El morro nuevo. Espérate. A Charlie Parker. Del que estábamos platicando. Hace rato. Le dicen. El ver. Porque en un jam. En Nueva York. El vato. Entra al jam. Morrito. Empieza a tocar el sax. Cuando. Andres. Al sax. Le dicen. Puedes tocar. Solo una vuelta. De improvisación. Pero ya. El vato. Estaba tocando el sax. Se pica. Y entonces. El que estaba con la batería. Agarra un platillo. Y dice. Ya. Cállate cabrón. Entonces. Un escuincle. Tenía más nada. Nada. Podía estar casi. Que dos compases. Y largarte. Era el chance que teníamos. Para que sonaras. No te puedes lucir. Y entonces. El vato. Como el perico. Si no se agacha. Por eso el ver. ¿No? El pájaro voló. Si no vuela. Le corta la cabeza. El platillazo. Y por eso se llama. El deber. Charlie Parker. Porque se pasó de lanza. En un jam. Pero estamos hablando. De un momento del jam. Del que voy a hablar. Inmediatamente. Rápido. Stand ups. Hay una cosa que se llama. El real book. Es un libro. Publicado. Editado. Donde están. Los. Las rolas. Del jazz. Hace un rato. Platicábamos. Del rock. ¿Cuáles son las rolas. Del rock? ¿Cuáles son las rolas. Del metal. O las rolas. De los sesentas. Que todo el mundo. Si le gusta. El rock. De los sesentas. Debes saber. Es como una prueba. Tú estás palomeando. Si no te sabes. Más del cincuenta por ciento. De las rolas. Disculpe. El rock. De los sesentas. No es lo tuyo. ¿Eh? Porque de los. Del real book. De los sesentas. No pasas. Del cincuenta por ciento. Pero eso no pasa. En el rock. De manera. Tan enfática. Como en el jazz. En el jazz. Y hay. El inito. ¿Cuáles son las rolas. Que todo. Pinche jazzista. Que toca. Debes saber. Entonces. ¿Qué es lo peor. Que le puede saber. Le puede pasar. El que toca jazz. Que le digan. Vamos. Ya no está bien. El otro día. No me la sé. Pero tú no te la sabes. Cabo. Pues tú no que. Tu cachachachá. ¿Cuál es tu problema? Eres jazzista. ¿No? Esa no me la sé. Y esta es la duda. Este no es tan jazzista. Entonces. Como ustedes ven. Esta figura de. Conocer. Tener una cultura. Como trae el efecto de. Comunidad. Tecnología. De comunicación. De compartir. De articular. ¿Qué es lo que tenemos en común? Eh. Esta cosa que yo no soporto. ¿Cómo le llaman? Esto que es muy agro. Es una torta. Pues que así. Guacamayas. Guacamayas. Entonces. Vamos a preguntar. Levanten la mano. Aquí. ¿A quién no le gustan las guacamayas? ¿A quién no? ¿A quién no? ¿Y eres de León? No. ¿Tú eres de León? ¿Tú eres de León? ¡Ja, ja, ja! Eso es el jazz. Y los estandas. Ja, ja, ja. Cuando todas las estandas del jazz. Yo le pregunto. ¿Y quién no se sabe tal rola que estaba en el Kind of New de Walt Davis? Nadie levanta la mano. Todos se la saben. Se la tienen que saber. O como pasábamos listos hace rato. Tal rola de Harry Hacker. Nadie levanta la mano. Todos se la saben. Bueno. Si de pronto llegamos a ir a este. De Meldó. Que es uno más nuevo. A ver. Uno levanta la mano. Otro levanta. Y dice que ese cabrón. Todavía no es de los consagrados. Todavía no está en los estandas. Todavía no está en los que todos deben saber esas rolas. Entonces para el jazz. Todo el mundo debe saberse. Las formas armónicas básicas. Los modos básicos. Los tonos básicos. La armonía. El tipo básico. En el que se toca algo. Y la melodía. Y lo que se toca eso. Si no sabes. Uno puede entrar al jazz. Es que yo soy músico. Ustedes. Tú toca y yo te sigo. No puto. No se trata de eso. Te la tienes que saber. Porque al principio de la rola en un jazz. Todos tocan by the book. By the book. Entonces uno oye tal rola en un estándar. En Japón. By the book suena igual. Que si uno oye esa rola en un estándar. En San Francisco. Aquí de la no sé qué. ¿Cómo se llama? San Francisco del Rincón. San Francisco del Rincón. Tiene que sonar igual. El inicio de la rola tiene que sonar idéntico. Porque es la demostración del dominio de la rola. A partir de ahí pasan otras cosas. Pero tiene que saberse todo el mundo la rola. Esto se lo he puesto a salseros. A rockeros. Hasta de música clásica. ¿Sabes aquella rola de cuarteto de cuerdas de Tchaikovsky? Mi cabrón. Tienes 15 años tocando música clásica. Y tú estás esa mierda de rola que es un clásico. De los cuartetos de cuerdas. Y tú tocas música de cámara. No, no me la sé. Si fueras jazzista. Serías una vergüenza. Para el pinche mundo del cuarteto de cuerdas de la música clásica. Entonces vamos viendo como el jazz tiene unos protocolos. Constructores de comunidad. Que no tienen otras historias musicales. Van entendiendo entonces que para ser jazzero. Como dice el maestro Alain Berlés. Hay jazzistas y jazzeros. Para ser jazzero. Si el músico tiene que saber. El público. ¿Saben qué? También se las tiene que conocer. ¿Verdad? Porque como vamos a ir inmediatamente. Hay un punto clave en el jazz. Que es cuando. Se oye. La melodía. El público está oyendo. Y dice. Se la sabe. Sonó todo dado. Entonces. Empieza. El sax. Todo empezó con el sax. Es un tema también. El sax es. Como la guitarra lente que le roba. Es el sax. En el jazz. El sax es el corazón. Entonces. Empieza el sax. No sé qué. Toca la melodía. Empieza a hacer balación. No sé cuánto. Si no aplaudieron. Es que el vato no la hizo. Si todo el mundo le aplaude. Ah, el vato la hizo. Entonces. El público. Tiene que saber. De un experto también. En la mamada. De lo que está oyendo. Vamos más rápido. Bueno. Tom y tiempo. Improvisación. Que es la. Que es la parte de la. Del protocolo. De la situación. Es. Empieza el jam. Vamos a hablar de esa parte nada más. Empieza el jam. Con el estándar. La rola esa clásica. Todo el mundo toca la melodía. Le da la primera vuelta. Que se le llama. Este. El fioso. La primera frase de compases. Con esa melodía. Y a partir de ahí empieza el soleo. Los individuos. El soleo tradicional es solamente de los instrumentos melódicos. En principio el sax. Pero ya. Después es todo. Tiene batería. Tiene su. Si son cuatro. Los cuatro tienen su momento de soleo. Una vez que ya todo el mundo soleó. Termina la rola. Con la melodía. Y se acaba. Y entonces imagínense eso. Una rola. Que si fuera una rola. De concierto. Que se lee. Que se toca. Como si estuviera leyendo. Una partitura. Y dura. Siete minutos. Y en una sesión de jam. Puede durar treinta. Dependiendo. De diferentes. Factores. O sea. Que el corazón del jazz. En términos de. Posibilidades constructivas. Frente a público. Entre músicos. A nivel creativo. Se llama jam. Arreglo simple. El riff. Esa es la parte melódica. Lo que todo el mundo debe saberse. Esa es la melónica. La parte melódica. Tiene una parte rítmica. Que sucede en el rock también. Bueno. En el jam se empieza con el riff. En el rock. Todo el riff. El rock es riff. La rola. Nos la acordamos. Por esa. Este. Este. Esa. Esa. Esa cosita musical. Que todos nos aprendemos. Ese es el riff. Que tiene. En el centro. El ritmo. Que por eso. Hace rato. Platicando. Con mi amigo. Y decíamos. Oye. Por qué el reggaeton. Es la música popular. El reggaeton. Solo riff. Ultra riff. Este. Hiper riff. Entonces. Fácil de seguir. Fácil de bailar. Fácil de escuchar. Fácil de recordar. Fácil de tocar. Fácil de tocar. Ese es. El jazz también. Pero el jazz. Es solamente. El primer fraseo. Y tiene que ser. Perfecto. Como vamos a ver ahorita. En la parte histórica. Perfecto. Si ya desde el riff. Uno oye. Que suena mal. Y dice. Puta madre. Pinche llam de mierda. Ni siquiera pueden tocar. Las putas frasecitas. Simples. Melódicas. Elementales. Ni eso suena bien. Entonces ya imagino. La mierda que viene después. O sea. Que es también. El jazz es. Muy. Exigente. En términos. De ejecución musical. Esto es muy interesante. La escena de México es. Voy a armar. Un grupo de rock profesional. Para hacer giras. Busco jazzistas. Oye. Pero es de rock. Busco jazzistas. Sí. Porque son los mejores ejecutantes. A primera lectura. Limpios. Y que pueden acompañar a otro. Como si lo conocieran de toda la puta vida. ¿Saben por qué? Por el jambo. Por el jambo. Este. Voy a hacer una gira pop. Este. Me llamo Luis Miguel. O Vigares. Entonces. ¿A qué músicos? Convoco. Jazzistas. ¿Por qué jazzistas? Son los que pueden hacer. Una pequeña improvisación. A la mitad de la rola. A la hora de que yo estoy. Cantando. Pueden hacer. Una variación del ritmo. En cambio. Un músico. Huesero. Tradicional. Toca lo que le digo. Lo que está escrito. Y nada más. Un jazzista es. Eso y más. Entonces. Como ustedes ven. Eso se construye. Este. Oficio. Exigente. De ejecución. De empatía. De situación. De imaginación. De creatividad. De dominio técnico. El gimnasio. De todo eso. Es el campo. Bueno. Medio de música. Ya lo dije. Improvisación individual. Es muy interesante. Voy a mandar a la. A la historia. Máxima improvisación. Es muy interesante. Una persona que toca muy bien leyendo. Es una exigencia. Es una exigencia. Es una exigencia. Recuerdo una charla. Con una persona. Que todavía vive. Víctor Ruiz Pasos. Un bajista. Veracruzano. No es paisano. Entonces lo amo con locura. Es jazzista. En la historia. Decía el gato. Que cuando. Cuando. Llegó a México. De Veracruz. Estamos hablando. Que llega. Finales de los cuarenta. Principios de los cincuenta. Inmediatamente. Inmediatamente. Tuve ventaja. Sobre los demás músicos. De orquestas. De la época. Porque el gato sabía leer. De la partitura. Entonces. Le preguntaba yo. A Vitilo. Que le dice. Le llama. Al vato estudiante. Le preguntaba yo. A Víctor Ruiz Pasos. Y el jazz. ¿Cómo llegó a tu vida? Porque. Pues en esa época. Eran orquestas. No. Para bailar. Es que. Los que mejor. Sabían tocar. Los que más sabían leer. Tenían curiosidad. Sobre el jazz. Porque. Tocar jazz. Era. Ir al siguiente nivel. De mi oficio. Como músico. Entonces. Como yo quería ser músico. Dije. Yo quiero tocar jazz. También. Venía del son. Y de la boracha. Y de lo que. Se tocaba. En Veracruz. Y de pronto. Se fue uno de los jazzistas. Más importantes. De su generación. Porque era. Una ambición. El que tocaba jazz. Ya para esa generación. Estamos hablando de un tipo. Que tiene. Casi 90 años. Hoy. Para esa generación. De tocar jazz. Es que el que toca jazz. Está perrísimo. Es un músico. Ya. El que toca jazz. Y puede improvisar. Y puede. Loquearse. Y no sé qué. Y que eso suene bien. Y que es un creador. En la improvisación. Como si estuviera escrito. Está bien perro. Entonces. Él decía. Yo quiero ser ese tipo de músico. Y es una historia. Que he visto repetida. En todo tipo de generaciones. Incluyendo los más jóvenes. jóvenes. Jóvenes de conservatorio. De escuela superior de música. Oye. Y tú. ¿Por qué? Si estabas estudiando chelo. Para orquesta. Te metiste al jazz. Es que un día oí un saxofonista de jazz. Y dije. Eso. ¿Dónde está la partitura? Para ver eso. Es que no hay partitura. Se lo estoy inventando ahorita. No puede ser. Esto lo he escuchado una y otra vez. En gente entre 40 y 30 años. No puede ser. Tiene que haberlo leído en alguna parte. No. Pero está. En ese momento se está ocurriendo. Yo no puedo. Yo no puedo. Entonces entra. ¿Qué mierda de mí? Yo soy yo. Si no puedo tocar eso. Lo he emitido. Si no puedo tocar eso. No soy músico. Quiero tocar jazz. Hay una especie de conversión religiosa. Musical. El conservatorio. Y después la superior de música. O volverse jazzistas. Porque sienten que eso es el más músico. Que lo que es. Solo tocar una partitura. Ya me salté todo y medio. Ya. Ya dije los aplausos. Los turnos. Ya. Tan tan. Me voy a la tecnología. Es una de las historias. Que les estoy yo presumiendo. Es. Bueno. Esta lista. Que es una lista. Trece. Las trece cosas. Las trece cosas. De qué es lo que hace falta. Para que sea un jam. De acuerdo a la biografía. Que existe en el medio. De lo que les dije algunas formas. Son trece. Pero esta otra parte. Es mi favorita. Porque es lo que no vi en ningún lado. Y lo construí por mi oficio. El ingeniero. Primera configuración histórica del jam. La competencia. Esto está interesante. Fíjense ustedes. Que acabo de leer. Acabo de dictaminar. Un libro. De una. Pianista. De jazz. De. Pues casi una generación. Es un poco mayor. Es uno de setenta años. Que. Que. Escribió libros. Sobre el jazz. En los sesentas. De cual hay muchos mitos. Que la época de oro. Era cuando estaba. Un churto. Antes del. Del arroyo moralista. Que se cerraron los bares. Se acabó la vida. No sé qué. No sé qué. Entonces. Yo lo vi al final de los sesentas. Pero. La época de oro. Que es. Principios y la mitad. No. Hay un chavito. Entonces. Este vato. Escribe. Sobre eso. Y una de las cosas. Eh. Que menciona él. Es que lo primero. Que ya. Aquí ya no mencioné. Pero. Me tenieron el apunte. Creo yo. Que. El elemento más importante. Por supuesto. De que estamos haciendo aquí. El elemento. La configuración situacional. Más importante. De la vida del jazz. Son los festivales. ¿Por qué los festivales? Porque configuran. Públicos de todo tipo. Músicos de todas las generaciones. Sólo para escuchar. No para chupar. Y echar desmadro. Eh. Eh. Esponsors. Eh. Empresa pública. Empresa privada. Asociaciones civiles. Es. El momento. De la música. Del jazz. Donde más. Gente distinta. Más intereses. Más actores. Más agentes. Más vectores pueden confluir En un momento En un lugar Con un efecto a mediano y a largo plazo Por eso esta empresa del Festival de Jazz De León Está por verse El efecto que va a tener Porque no hay nada que construya más la escena Que el festival Bueno, en esta cosa de los 60 Lo que construye la escena del jazz En la ciudad de México Más que cualquier otra cosa Son los festivales Años 60 Años 30 en Estados Unidos ¿Cómo eran los jams? La primera configuración del jam ¿Y cómo eran los festivales? Los primeros festivales en la ciudad de México Entre finales de los 50 y principios de los 60 Eran competencias musicales Era como si el festival de jazz De la ciudad de León fuera Convoca a todos los saxofonistas A ver quién la tiene más larga Y va a haber un jurado Y va a haber un premio Y vamos a ver Entonces uno va a ver A que la gente tiene que lucirse Tiene que ver con una cultura de la individualidad Soy ingeniero social La primera configuración del jam histórica Es de competencia De competencia de saxofonistas Es quién es más chingón tocando el sax Los primeros jams en la historia Son los jams para competir Y eso sigue hasta nuestras épocas Los primeros jams Ya en la época contemporánea Los que asistí fueron Los del Papabeto Al principio es de este siglo Entonces en el papabeto es Subía un guitarrista Que era el chingón Tocaba Había un oro por ahí Que quería llamear Subía Empezaba a tocar Y automáticamente Si al dueño del lugar O a los otros músicos No les parecía Lo bajaban a patadas Lo llaman Eres un idiota ¿Cómo te atreves? ¿Por qué nos haces perder el tiempo? Pinche pendejo Entonces hoy hay Morros de aquellas épocas Principios de este siglo Que hoy andan en los treinta y tantos Todos platican De las humillaciones Que tuvieron que padecer en los jams Los jams eran El trago gordo Voy ahí Así con la cola entre las patas A ver si me dan Y lo contrario Si de pronto Tocaba Y todo el mundo decía Sigue Bueno ya Bájate de la Ya la hice Toda esta bola de mamertos Este Ya me dieron el espaldarazo De que si funciona Ahorita Vemos Este Supongo que haber preguntas Y comentarios Si la Divina Providencia Nos ayuda Segundo tipo de llamo Diversión de músicos Ya lo mencionaba hace rato Este es en los cuarentas Básicamente en la zona De Chicago Y el este norteamericano No California No California En California Nunca hay cultura de yam Propiamente tal Nunca Y son las dos culturas Grandes del yam En Estados Unidos La del este Y la del oeste En el oeste no hay yam La cultura del yam Viene del este Entonces Una continuación Era el after hours Donde ya los músicos Que ya tocamos Nos juntamos Solo para divertirnos Esa es la época De los cuarentas La época de oro La emergencia No hay bebop sin el yam No hay lo que tenemos Por improvisación hoy En el jazz Sin el yam De tocar para divertirse De las ter hours De cuarentas A cincuenta Por eso muchos dicen Que ahí se acabó El jazz Eso fue el jazz Después de eso Ya hay Como cuando Platicamos del rock El rock se acabó Cuando más viejo El rock más viejo Para los rudos Es a mediados De los ochentas Hasta ahí llega el rock Después ya es Que para la madre Que Pues rock Este Clone Chafa Este Versión pirata Ya es otra cosa El rock se acaba En el ochenta y cinco Bueno para los Jazzistas rudos El jazz acaba En los años cincuenta Con el bebop Y el corazón Del bebop Es la improvisación Y el corazón De la improvisación Del bebop No es el concierto Es el jazz After hours De músicos Tocándose Por diversión Entonces Esta segunda configuración Como ustedes ven Genealógicamente Llega hasta nuestra época Cualquier jazzista Con femoral Piensa Que un jazz Es algo parecido A eso que fue el jazz De Chicago Y Nueva York De cuarentas y cincuentas Del after hours Donde nos vamos a juntar Solo para tripear Para gozar Segunda genealogía Tercera genealogía Comercial Cuando Los negocios Empiezan a ver Que eso También atrae públicos Entonces Yo quiero hacer mi jazz Porque si hay público En la Ciudad de México Tenemos alrededor De cien lugares Donde hay Tocadas de jazz Hace Hace 8 años En 2010 Teníamos más lugares De jazz Más lugares De jazz Que en Chicago Que en Nueva York Que en París Y que en Barcelona La pinche Ciudad de México Región 4 Tenía más lugares Donde se tocaba jazz Que en París Londres Y en Nueva York ¿Cuándo? ¿En qué? Bueno, de Londres No, no supe ¿Cuándo? 2010 2010 2010 Y hay más Había más proyectos Originales Originales En México Y en 2010 Que en Nueva York Que en Chicago Que en Londres no En París Y en Barcelona No, no puede ser Todo el tiempo Te la pasas Pensando que hay que ir A la Champions Para jugar Buen fútbol Entonces tú piensas Que lo que tocas aquí No vale la pena Entonces ahí viene El investigador Ingeniero ¿Qué chingados Está pasando ahí? Que hay tanto Rollo y tanta gente Bueno, la hipótesis General es Es un efecto Millennials Como cultura Y como ecología Si hay alguien Que le interese Que cometa algo de esto Me lo pregunten Entonces inventan El negocio Esto también es 30 la primera 40, 50 El rollo impresorable Es de finales De los 40 50 Y después Para los 60 Cuando acaba El jazz Cuando solamente Aparece Miles Davis Y dice Reinventemos Esta chingadera Y para Winton Marsalis Es un emisores De la pradera Como crítico Del rollo del jazz En Estados Unidos Dice ¿Cuándo acaba El jazz En Estados Unidos? Dice Marsalis Me encanta Su versión Es una versión Pura Que tiene que ver Con la cuarta configuración ¿Saben cuándo acaba El jazz En Estados Unidos? Cuando la última Generación De músicos Directamente relacionados Con los negros Esclavos Empieza a morir Cuando solo hay jazzistas Que ya solamente Son jazzistas Como de los Yankees Y los Dodgers Para acá De la segunda Guerra mundial Para acá Ese jazz Es otro jazz Y de calle Pero ese jazz Que es sangre Y fuego Que es tristeza Es coraje Es rabia Es intención Es sentimiento Es contención Es vida interior Es pasión Es renunciamiento Es desapego Y al mismo tiempo Es grito Todo eso Ese jazz De los libertos Dice Marsalis Eso es el jazz Cuando esa gente Desaparece Ya lo que tenemos Son simplemente Músicos de jazz Músicos de cha-cha-cha O músicos de pop O maná Lo que sea Simplemente gente Que toca Muy interesante Muy interesante Entonces por eso Para los años 60 Ya los Luis Samson Ya están Todos rucos Están muriendo Entonces cuando llegan Los jazzistas Que inauguran Con Miles Davis Podemos decir Que ya son Post jazz Ya son otra cosa Así como en el rock Podemos decir Que después de los 85 Ya hay Otra cosa Que es post rock Entonces después De los 60 Lo que tenemos Es un post jazz Miles Davis Puede responder Que diablos es eso Ya es otra cosa Y todavía hay gente Que dice Que ya plurió Con el vivo Miles Davis Era Miles Davis Que es el que Le da El IAD Al jazz En los 60 Dice El último jazzista Vivo Lo dice En los años 60 Se llama Luis Samson Después de Luis Samson No hay jazz Ni yo toco jazz Usted que toca Música No me lo toco jazz Miles Davis El hebre de la pradera Paquita La del barrio Del jazz Miles Davis Dice El último jazzista Importante En la historia Se llama Luis Samson Para que vean Como están las ortodoxas Entonces viene La cuarta Configuración Que es política La cuarta configuración Tiene es racista Racista en bizarro Es una configuración Racista Contra el racismo Empieza a finales De los 40 De movimiento Cubre en los 50 Llega hasta los 60 Y en términos musicales Llega a su máxima Expensión Y lo que llamamos Free jazz Y free jazz Para muchos Es la última La última manifestación Del verdadero jazz Porque todavía tiene La vena negra Y es una vena negra Ya contemporánea Urbana Nueva Es Nunca ha habido rock Como el free jazz Como el free jazz El free jazz Se parece A lo que hizo Schoenberg A principios del siglo Ruptura de la forma Todo situacional Todo corazón Expresión Manifestación Energía En movimiento En movimiento Disculpen Esto lo firmaría Todas las vanguardias Del principio Del siglo XX No hay una forma Musical popular Que tenga Ese corazón Incluyendo La puta música De Schoenberg Y sus amigos Stockhausen Y todos los demás Todos esos güeyes Se les caen la vaga Cuando oyeron Los negros Tocando free jazz Toda esa gente Quisiera tocar free jazz Sus mamadas Concretas Acá No arítmicas Matemáticas Que rompen la forma Con razón Cuando ven un jazzista Tocando free jazz Dicen Papá Tiene un hijo tuyo Porque eso es lo que ellos Cosmológicamente Quisieran estar tocando Pero eso tiene también La ver ideológica Que somos negros Y esto es música negra Y esto Y el jazz es de negros Y sinódico Dice Marsales Y esto es de la negritud De saber lo que es una mierda Ser negro este en el país No puedes ser jazzista Y no puedes tocar free jazz Años sesentas Y se acabó el jazz A los octodosos Y entonces ¿Cómo eran? Los jams eran Por invitación Eres negro Eres un chingón tocando Estás loco Y además tienes una postura política Frente a ruido de la segregación Marcial Bienvenido al llamo Entonces estos Musiquitos blancos Del oeste norteamericano Los Chet Baker De la vida Este Toma cuatro Y la mamada y media Brubex Del arte Disculpame Esas son Mamadas Eso no es jazz Eso es una cosa O Es otra cosa Vamos a ver los años sesentas Es que yo Toco Los Anoda Yur Acá Amigo Niwama No, no Disculpame El jazz es una cosa De negros Es una cosa Para sonar bonito Es una cosa Para que Cuando lo oigas Digas ¿Qué carajo Así está pasando? Es un choc eléctrico Porque si es Porque si de ahí viene La figura etimológica Del jazz Es un putazo Es un knockout Tú oyes jazz Y quedas inconsciente Y después ¿Qué chingados pasó? Eso es jazz Como el buen metal Que tiene la misma raíz Pero la música Que se oye Yo creo que no me gusta Eso no es jazz Eso no es rock Eso es de lo que estamos Hablando de música De nervio Entonces es la Cuarta configuración Del jazz Es la configuración Política Racial La quinta les va a encantar Quinta configuración Soy como Adal Ramón La quinta configuración Del jazz Es la configuración De La decadencia del jazz En Estados Unidos A finales del siglo XX Se acaba el jazz Porque se acaba el jazz Se acaba el nervio Se acaba el grito Empieza el hueso El negocio Esto que aparece En La La Land Del músico este Que él quiere ser negro El protagonista Pero termina tocando Música para blancos Muy funky La madre Pero Es música industrial Y el vato Le duele un pedazo Del alma Y al final Termina poniendo Un club de jazz Parecido al club de jazz De Nueva York De negros De los años 40 Vieron la película Si no vean La 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 Es un peliculón Es un peliculón Para jazzistas Hay que verlo Entonces Al final Del siglo XX Lo que tenemos Un jazz de estudiantes Y de aficionados Los crucé En la Ciudad de México Hoy Hoy Ya los profesionales No van a los jazz Jazzmex Está haciendo jazz Por consigna Nosotros Somos parte De la asociación De músicos Jazzmex Hacemos jams En Casafranca O en Parker y Lennox Que son dos clubes De jazz Clubes de jazz Negocios De tragos De charles madre De ir con la novia Quedar bien De bodines Ahí están haciendo el jam Entonces le dicen Entonces por consigna Bueno Como tú eres del jam Del jazzmex A ti te toca el jam El próximo martes Puta madre No mames Yo tengo que estar Tocando Entonces No Entonces te toca Y vas O no vas Entonces casi Van con una mano De puerco Para tocar ahí Como por consigna Es un jam De la quinta Versión Es un jam Pedagógico Es un jam Del que hablaba yo Para construir públicos No es de que Vamos a ir a divertirnos Vamos a ir Con una postura política Vamos a ir A exigirnos No Vamos a ir A formar públicos Es gratis Porque si no hay cobre En estos lugares Hay cobre Entonces aquí Es gratis Da lo que te chupas Sobre todo Lo que te chupas Aquí por ejemplo Salud Esto no es agua de jamal Gracias Entonces es un Jazz pedagógico Este jazz pedagógico Es Dentro de los Críticos O whatever That means Morita de la escena En los que yo Fumo parte En las Jump sessions De choros Que nos aventamos De pronto Siempre chupando Así es la vida O sea que son Interesantes al principio Al final ya O todo Lo que tienes Trago de por medio Puede ser Tal vez divertido Pero ya No hay nada Interesante Que reportar a casa La figura es El mejor jam Del país Es el jam De Yasú De Jalapa ¿Y por qué El mejor jam Del país Es el jam De Yasú Porque van Los estudiantes De jazz De la universidad De Jalapa Ah mira Los que chingones Quinta configuración Van como si estuvieran En el examen final Del cuarto año O del cuarto semestre Van a lucirse Casi porque Vean al maestro Si la hice ¿Verdad? Le toqué bien Si muy bien Y ya se baja El güey No es un jazz De profesionales Si le pares Es el morro Que va a quedar bien Con no se quien diablos Es un punto de vista Académico Entonces toqué el rollo De jazzistas profesionales Desaparece Quinta configuración Decadente Del jam Que está presente Como les acabo de decir Incluso en México El mejor jam De la ciudad Según yo Porque es el que va Más público Y al que van más músicos Es el de Mitzayaz Que no es un Un club de jazz Caro Y de Jodínez Son del Grau Barato Donde puedes ir Ni siquiera Consumir nada Y Pararte en la banqueta Porque es muy chiquito Como aquí Pararte en la banqueta Escuchá No hay más gente afuera Que adentro Por eso me encanta Por eso creo que es El mejor jam de la ciudad Hay más gente afuera Porque va a oír Va a chupar Y a consumir Porque en la esquina Está la estación Regional de policía Nadie puede fumarse Nada Ni tomar nada Que salga un pedo A él y al lugar Entonces van A escuchar O esperar su turno Y básicamente ¿Quiénes van? Estudiantes 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 De la superior de música O de las Tenemos siete Programas De buen nivel A nivel de cienciatura Que jazz en la ciudad Y sexta Y última configuración La de tecnología De comunicación Social En un sentido ¿Qué pasa? ¿Qué podemos aprender De estas cinco Configuraciones? Política Pedagógica Política Comercial Melúdica De calidad musical De exigencia musical Entre músicos Para músicos Y de competencia Vamos a hacer un cóctel Entre todo esto Y agregarle otros elementos Que no aparecen ahí Como Una de las Tecnologías De musicales Para mí Es importante Históricamente Del siglo XX Es el rey El rey Es Californiano No tienen Jam Pero tienen Rey ¿Qué es el rey? ¿Hasta dónde Aguantas? Maileando Metiéndote Cosas Y compartiendo Con los demás Construyendo Comunidad ¿Hasta dónde Aguantas? Se hicieron Experimentos De los años 60's Con el rock Grateful Dead Psiquiatras De New Age Que era el rey El rey es Entras a un lugar Donde no ves Donde está todo cerrado Y sabes a la hora Que entras Pero no sabes A la hora que sabes Puedes llegar hasta ahí Estar ahí Hasta más De 24 horas Música Constante Baile Constante Estimulación Constante Entonces ver ¿Qué sucede? ¿Qué le sucede Al aparato cardíaco? ¿Qué le pasa A tu parte cognitiva? ¿Qué le pasa A tu parte emocional? ¿Qué le pasa A tu parte psicosocial? Toda la ola de huellas Ahí tomando notas Mientras todo mundo Educaba Y se la pasaba Ahí bien El rey Es una súper Tecnología Social contemporánea Entonces yo Tomo el rey Se lo junto Al jam Tomo La danza De monos Y cristianos Tomo Este Las danzas Este Tribales Y hago un cóctel El jam Saben ustedes Que los clubes De jazz Norteamericanos Se iba a bailar ¿Cómo sí? Se iba a bailar Bailar Se iba a escuchar Vamos a ponerlo así Mozart quería Que su música Se bailara Según Mozart Hacía música Para bailar ¿Ven ustedes No es la mamada Que hacemos con el pobre Mozart hoy? El vato Se infartaría Si nos viera Cómo oímos su música Hoy Él hace música Popular Por eso el vato Un teatro Un teatro Un teatro popular Entonces ¿Qué hacemos con el jam? Ya en una sexta configuración Que sea pedagógica Que sea política Que tenga Integra las cinco configuraciones Y otros elementos Podemos hablar de una tecnología En comunicación social Mucho más rica Que construya comunidad Que construya vida social Que nos haga mejores ciudadanos Mejores padres de familia Mejores amantes Mejores amigos Mejores hijos Mejores compañeros de trabajo Porque vamos un jambo Y lo que nos pasa ahí Nos hace ser mejores personas Eso es lo que yo Como que vieron En comunicación social Pretendo El pueblo Del jambo Con esta imagen La charla Al terminar Alguien desea Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Pero unas dos preguntas ¿Alguien que quiera Preguntar algo? ¿Tú tenías una, Nacho? No, era un comentario Lo que pasa es que Todo el mundo asocia Siempre el sax Con el jazz Pero realmente Lo integró Juan Herman Hawkins Hasta Más o menos De los años 40 Antes de eso Ni siquiera se utilizaba El jazz original Ni siquiera lo consideraba O sea Por rescatar De las bandas Acá Estudiantiles De california Y todo eso Y ahora todo el mundo Asocia el sax Con el jazz Pero no necesariamente Tenemos todos Estos tríos De Oscar Peterson Y demás Que no necesitan Si el tema es Para los gringos Milton Marsalis Dice que la Vamos a poner La siguiente hipótesis Como musicólogo En otros proyectos Estoy trabajando Con esta hipótesis Asociándola a esta Una de las La música mexicana Popular Tradicional Con raíz Tiene un nombre Se llama Son El son Es la música mexicana Por eso Le hago Haciendo un marcaje Personal A todos los músicos Del tipo que sea Que escuchan Al son Y trabajan Con armonías Del son Relacionadas Con lo que sea Bueno Marsalis y otros Dicen Que lo equivalente A Estados Unidos ¿Cuál es la música Nacional Norteamericana? Dice Marsalis Dice Blues Es el blues Es el blues Todo lo demás Es Después Secundario Derivación Complementario Ruido Moda La música nacional La raíz Norteamericana Musical Lo más cercano Al corazón Que late Y vibra Y tiene futuro Es el blues Y el blues Es el padre del jazz Eso es Más psicológicamente Algo Para platicar Pero ¿En qué momento El jazz Cuando platicas Con los jazzistas De 20 o 30 años Que se han ido A estudiar A Estados Unidos O han ido A buscar fortuna A la tierra santa Del jazz En Estados Unidos ¿Qué es lo primero Que te dicen? Es que ya cualquier hijo De la chingada Oyó jazz Desde la barriga De la mamá ¿Por qué a mí Yo aquí peseo jazz? Se van casos A los 20 años Y es que allá El jazz es música popular Que viene Con esto En tu documentario ¿Cuándo Se hace música popular En un sentido Industrial? Porque la música popular De la que habla Marsalis Requiere de la mediación Industrial Como hemos visto En el caso del rock Sin industria No hay música popular Entonces ¿Qué es lo que hace Popular al jazz? Esa era el segundo documentario Cuando viste De los jazzistas En el rock Tenemos el caso Como de Kanye Doulter Por ejemplo Que a partir De que fue Con Pink Floyd Hizo famosísima En ese momento O de este rollo Pero no Y muchos así Que se han hecho Que han resaltado A partir de Tours De músicos de rock Los jazz Hacemos en el sistema Antes de eso Nos pidieron pintar No, no Toda esta parte De la historia De la psicología Son temas fascinantes Son temas fascinantes ¿Alguien más? Una pregunta más Un comentario Jesús A propósito de esto Terminas con esta utopía Yo soy villamelona De muchas cosas en la vida Y también del jazz Entonces Mi pregunta es ¿Hasta qué punto Tú nos dices Que tienes 20 líneas De investigación Creo Con temas Varios también ¿Hasta qué punto Tú vienes aquí Hablarnos del jazz Clásico Como un modelo social Pintando O simplemente Es un tema más Ajá Sí, yo sí Voy a sorprender De cuánto descartar Yo traía En la perspectiva De que alguien Me iba a preguntar ¿Cómo pudo empezar A la mamada del jazz? Mi pregunta es ¿Hasta qué punto es un tema más Dentro de a lo mejor Los clientes que desarrollas O de verdad es como De tus temas protagonistas Respecto a modelos Y a propuestas De desarrollo social Mira, te lo voy a poner así Tengo 20 líneas de trabajo Ingeniería en comunicación social El punto clave es Identificar cuántas tecnologías De comunicación social tenemos ¿Qué hemos hecho con ellas? ¿Y cuántas podemos sintetizar A partir de eso? Te voy a hacer un paralelo Para que Para responder a tu pregunta Yo creo redondo A mí me parece Que la fiesta Es una de las tecnologías En comunicación social Más importantes Que hacen de pisar La raza humana Las cucarachas no hacen fiesta Los chalos no hacen fiesta Los únicos que hacemos fiesta Somos los seres humanos Y sin la fiesta Hace rato Que nos hubiéramos exterminado Que nos hubiéramos extinguido La fiesta es una High tech De comunicación social Por la cantidad de cosas Que articula Reordena Ajusta Y promueve ¿Sóles cuáles? Tractalmente Tractalmente es un término técnico Es en una escala menor Tractalmente Lo equivalente a la fiesta La hora De la comida La vida familiar Y la vida amical Sin compartir el pan Disfrutándolo Gozándolo Y acompañándonos Debería ser una mierda Entonces todo aquel Que no coma Con su familia Que no coma Con amigos Lo disfrute Discúlpeme Su vida social Es una mierda Entonces El jazz En el mundo De la música El jazz Y el jam Para mi es una Tecnología de comunicación social Del nivel Del nivel De la comida familiar Por lo que le suceda A los músicos Por lo que sucede Entre músicos y público Y por el efecto Que tiene emocional Psicológico social Cultural En los ambientes Donde esto sucede Nos hace bien Nos hace mejores Nos potencia Saca lo mejor De nosotros Discúlpame Es Jaite Nosotros también Aquí en León Hay una Jump Session Cada miércoles Para que quien quiera Asistir A las 9 y media De la noche Todos los miércoles Si alguien desea Y también aquí Está uno de nuestros Patrocinadores Que es Viento Libre Que está también En César Siempre patrocinan Los patrocinadores Siempre Ahí está Bueno aquí Estas Hay pinzas También muy ricas Y todo Y ahí también Están apostándole Pues a Jazz Y muchas gracias Agradecerles también Viento Libre Ahí lo podemos Estar Y bueno pues Creo que con esto Ya finalizamos Queremos agradecer A Jesús Malindos Por esta charla Tan interesante Nos ha encantado Y bueno Esperemos que Nos siga acompañando En futuras ocasiones Gracias a ustedes A Cofé de los Artistas Por recibirnos también Y los esperamos Bueno Cofé de los Artistas También es uno De nuestros patrocinadores Gracias Y esto Con el compromiso También pues De esta comunidad También Constantemente Hay otros conciertos De Jazz Aquí Entonces bueno Vamos a estar En contacto Por favor Busquen Las actividades El programa Del festival De Jazz Para que Asistan Y muchas gracias Cedo la palabra Muchísimas Yo vi un poquito tarde Chuchilano Me tocó escucharla Completa De nuevo La terapia La psicoterapia Lo que utilizamos Mucho para La represión Más o menos Una de las herramientas Que utilizo Es El Jazz La persona Escucha Jazz Todo el tiempo Todas las veces Lava trastes Escucha Jazz Vente a tu cama Escucha Jazz Si hay un tinto Escucha Jazz Y lava tu cama Y lava tus trastes Y lava tu carro Y escucha Jazz Porque cuando viene Jam Es así De inesperado El corazón Se vuelve a conectar Con la esencia De las ganas De vivir Y entonces Nada más lo quería decir Quería agradecerte Muchísimas gracias Por estar aquí En tu casa Es casi A ver todos ustedes En Café de los Artistas Es un sueño Desde hace muchos años Este Café de los Artistas Han logrado coincidir Aquí de todo Y bueno Es una experiencia Comunitaria Estar acá Así que Muchísimas gracias Un aplauso Gracias Gracias Gracias